El día de hoy vamos a discutir entonces el proyecto EFEM. El proyecto EFEM como yo les mencioné al inicio es un proyecto open source y de hecho lo encuentran disponible en github, les voy a mostrar el sitio en este momento. Entonces la idea del proyecto EFEM es que el proyecto EFEM es la base bajo la cual funcionan las Oracle Cloud Functions o en otras palabras la oferta serverless de Oracle Cloud, sin embargo para utilizar el proyecto EFEM no es necesario que ustedes utilicen Oracle Cloud, de hecho una vez está empacada la aplicación basta con que instalen EFEM en un host de docker o por ejemplo utilicen el char de helm para desplegar esto en kubernetes y podrían tener serverless sobre kubernetes o serverless sobre un host en docker si lo que están haciendo no es tan complicado, entonces podríamos tener arquitecturas tan mixtas como que por ejemplo yo haga 5 o 10 funciones serverless que le hablen a mi base de datos on premise si es que eso lo necesito. La idea es que ganan flexibilidad y en el momento que ustedes deciden publicar esto en una nube lo pueden publicar en un entorno kubernetes que todas las nubes tienen y por ejemplo en el caso de Oracle Cloud pueden publicar directamente la función que es la demostración que vamos a hacer el día de hoy. Por defecto el proyecto EFEM trae asistentes para crear proyectos en los siguientes lenguajes de programación que sería Go, Java, JavaScript, Python, Ruby y C Sharp. El C Sharp yo le pondría un asterisco porque es un proyecto comunitario. Los otros cinco son oficialmente soportados por el proyecto y lo que a algunas personas les gusta del proyecto EFEM es que es un proyecto relativamente simple. Vamos a hacer una demostración rápida y se van a dar cuenta que es súper simple crear una función con el proyecto EFEM. Solo tienen que entender tres conceptos. Número uno que la función es una unidad atómica de código que se va hacia un contenedor en Docker. Número dos que para administrar estas funciones nosotros creamos aplicaciones. Y número tres entonces cuando hacemos el despliegue podríamos desplegar una aplicación con múltiples funciones y que una API Gateway me ofrezca entrada hacia cada una de estas funciones. Entonces vamos a proceder paso a paso para la creación de una aplicación. Entonces vamos a entrar a Sandbox y voy a crear un nuevo proyecto y lo voy a denominar Demo Serverless. Ok. Entonces noten que en este momento yo tengo una carpeta. Lo único que yo tuve que hacer adicional es instalar dentro de mi computadora el ejecutable del proyecto EFEM. Lo pueden encontrar directamente en su gestor de paquetes. Creo que no se ve en la pantalla. Entonces yo tengo la versión de EFEM 0.6.11 está directamente en Homebrew si usan macOS. Yo lo había empacado en como proyecto Go y también funciona en Windows. La idea es que el flujo de trabajo nos dice que con EFEM nosotros vamos a crear, iniciar y ejecutar aplicaciones y con EFEM nosotros también vamos a por ejemplo desplegar hacia una nube. Como primer paso entonces yo puedo decir EFEM list context porque yo puedo tener conectada mi instancia del proyecto EFEM hacia un entorno local o por ejemplo hacia una nube. Yo lo que yo les estoy mostrando en pantalla son los dos contextos sobre los cuales yo puedo trabajar. El primer contexto es el contexto local que espera que se ejecute un microservicio en el puerto 8080 perdón un administrador de funciones en el puerto 8080. Y el segundo contexto es el contexto remoto que ya está conectado directamente a Oracle Cloud para que con un comando yo ya pueda venir y publicar mi función serverless dentro de Oracle Cloud. Entonces como primer paso yo debería de crear una función. Esto lo hacemos a través de EFEM y puedo decidir que se va a ejecutar como una aplicación Java. ¿Por qué Java? Porque es un lenguaje de programación bastante popular en Guatemala. Entonces mucha gente lo conoce y podríamos denominarle a nuestra función Java backend. Por ejemplo, una vez que generamos la función Java backend podemos entrar al directorio de la función y vemos que tiene una estructura como un proyecto maven típico y de hecho lo podemos abrir dentro de un IDE o un editor de texto, como en mi caso en Visual Studio Code. Lo que hizo la línea de comandos del proyecto EFEM fue crear un proyecto de demostración que sea familiar para las personas que conocen Java. Pero si por ejemplo en lugar de Java yo utilizo Go, podríamos decir EFEM init runtime go, go backend. Entonces ahora entro a go backend y lo abro en Visual Studio Code. En lugar de tener un entorno compatible con Maven, lo que yo tengo es una función directamente programada en Go que se compilaría con un toolchain de Go y en Python es más o menos lo mismo. Entonces hoy vamos a hacer la demostración en Java pero funciona para todos los lenguajes de programación que mencionamos anteriormente. Entonces vamos a entrar a Java backend porque esa es la demo. Y le doy Visual Studio Code. Aquí nos vamos a concentrar de momento. Ok. Una de las cosas interesantes del proyecto EFEM es que una vez está hecha la estructura yo no necesito nada propietario. En realidad yo puedo compilar este proyecto con el toolchain que ya conozco. Acá por ejemplo lo estoy compilando directamente con Maven y automáticamente mi código funcionó. ¿Qué tiene de especial además de ser un proyecto Java? Que trae un archivo descriptor que dice cuál es el objetivo de mi función. El archivo descriptor se interpreta de la siguiente forma. Número uno. ¿Cuál es el nombre de mi función serverless? Su esperada versión. ¿Cuál es el entorno de ejecución? Y dos imágenes de Docker. Estas dos imágenes de Docker son bien importantes porque cuando empacamos la función serverless con EFEM, esta función se compila adentro de una imagen en Docker. Entonces esta se va a compilar dentro de una imagen que tiene el Java Developer Kit 11 porque es un proyecto de Java 11. Pero para ejecutarse podríamos crear nuestra propia imagen o aprovechar una de las imágenes creadas por EFEM. Acá por ejemplo me dice esta función serverless se va a ejecutar directamente en la Java Runtime Environment 11. Entonces yo puedo variar en dónde se compila y en dónde se ejecuta. Y por último, como yo les mencioné, la mayoría de plataformas serverless requieren que ustedes declaren un handler o función. Y esta función es la que los triggers invocan. Entonces podemos esperar que cuando llegue una petición HTTP, se dispare un cron o se dispare un evento de la nube, automáticamente se invoque la función denominada handleRequest dentro de la clase como exampleFnHelloFunction. Y de hecho el boilerplate ya está creado para nosotros. Acá por ejemplo nos dice que esta función puede recibir un argumento de tipo string, va a hacer algo con este string y posteriormente va a retornar el código hello. Podemos cambiarlo literalmente. Entonces acá lo que se está haciendo es validar, que si no trae nada dice Word, lo vamos a pasar a mundo. Aquí tengo un log, entonces puedo decir estoy dentro de la función de FEM y vamos a cambiar el mensaje por hola. Y así como yo puedo venir y crear mi clase, si utilizamos testDrivenDevelopment debería de tener también un test. FEM por defecto ya tiene soporte para JUnit y utiliza JUnit a través de reglas. Entonces lo único diferente que tiene de una prueba unitaria que podríamos hacer con Moquito o con algún otro framework de testing en Java, es que necesito una regla para decir que quien va a ejecutar el testing es el proyecto FEM, para que se pruebe correctamente y no espere por ejemplo la existencia de una clase main. Entonces cuando yo llame, en lugar de decir hello world, esto debería de decir hola mundo. Y puedo asegurarme de que la aplicación compila utilizando el toolchain que yo ya conozco. Entonces ejecuto Verify con Maven para que de una vez se lance la compilación y la producción y la ejecución de los tests. Mi código se conserva, entonces FEM y quienes eventualmente su lenguaje de programación soporta testing. Ahora bien, aquí me podría decir, pero Víctor esto es lo que ya conocemos, este es código puro y duro Java, en qué momento se convierte en una función. Y eso es lo interesante del proyecto FEM, porque cualquier proyecto estándar se puede convertir en una función. Entonces, eventualmente lo que yo necesito ahora es poder compilar mi aplicación. Entonces yo podría decir, FEM, por favor despliega mi función. Entonces le vamos a dar verbose deploy. Y yo lo puedo hacer miembro de una aplicación. Por ejemplo, la aplicación podría ser demo-sig serverless. Y le indico que quiero que se ejecute en local, o en otras palabras, que el contenedor que él genere no se publique en Docker Hub, porque aún no es necesario. Entonces aquí me dice, usted no está ejecutando el entorno de serverless, vamos a darle FEM start. Entonces con esto se provisiona un contenedor con Docker, arranca el controlador de serverless, identifica cuáles son las características de mi entorno con Docker y yo ya tengo el proyecto FEM ejecutándose en el puerto 8080. Vamos otra vez compilar. Ok, entonces noten que una vez que arreglé la versión, tengo la versión correcta de la imagen y empieza a descargar las dependencias de Maven. Entonces acá lo que pasó, y eso lo podemos ver en otra terminal, es que en este momento hay una imagen corriendo, empacando mi aplicación para crear el contenedor y se va a registrar contra el servidor FEM. Por eso es que es independiente de nube. Este servidor FEM a su vez puede vivir en Oracle Cloud, puede vivir en Kubernetes, puede vivir en una instancia on-premise, ustedes son los que deciden la arquitectura al final y la idea es que esta aplicación se va a publicar directamente en el proyecto FEM. Y además de esto, el proyecto FEM ofrece un administrador en el cual pueden ver el estado de todas sus aplicaciones. Entonces les voy a mostrar este dashboard. Entonces este es relativamente simple, viene empacado en Docker, como ya se podrán imaginar. Ok, entonces ya desplegó, llevo un poquito de tiempo. Y noten que mi aplicación demo-sig-fa-as, adentro ya tiene una aplicación denominada Java Backend. La idea es que mi función se agrega a una aplicación y la aplicación vive una instancia del proyecto FEM y FEM a su vez puede vivir en Docker, en Kubernetes o cualquier nube que lo desee implementar, lo puede utilizar. Ahora podrían preguntarme, o sea, todo bien, pero ¿y qué hago yo con este código fuente? ¿De qué me sirve esta aplicación en este momento? ¿Cómo la pruebo? Podemos o podríamos colocar un trigger HTTP o incluso podemos probarla directamente desde la interfaz gráfica. Y la interfaz gráfica nos sugiere que si así lo deseamos, podemos ejecutar un comando curl para probar que nuestra aplicación esté funcionando correctamente. Una vez que ya está desplegada, les vuelvo a recordar cuáles fueron los comandos. Entonces yo vine y la intento desplegar en demo-sig-fa-as local. Dentro de demo-sig-fa-as ya vive Java Backend Alt. Vamos a ver si ya la reconoce. Ok, aquí está mi nueva función serverless y ahora yo la puedo invocar desde acá. Puedo enviarle datos o no puedo enviarlos. Pero noten que ya me dice, hola, el código que yo programé ya se encuentra disponible. Podría mandarle un payload como por ejemplo, colegio de ingenieros de Guatemala. Y me dice, hola, colegio de ingenieros de Guatemala. Entonces, lo que está pasando acá, cuando yo llamo a la función, es que simulo la existencia de un trigger. Un trigger HTTP. Este trigger HTTP invoca a la función. Se verifica si está en ejecución. Si no está en ejecución, se arranca automáticamente el contenedor con Docker. Y se ejecuta el handler. Si ya está en ejecución, solo se vuelve a llamar. ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo el lenguaje de programación o el compilador que ustedes utilicen, esta invocación se denomina Call Start. Y puede ser o muy pequeña o muy grande. Pero noten que para hacer esta demostración, yo en ningún momento hice algo adicional en mi aplicación. Estoy utilizando todo on-premise con una instalación vanilla de Docker. Vamos entonces a cambiar un poquito el código para que ya no solamente sea un hola Víctor, sino que podamos hacer algo un poquito más interesante con nuestra aplicación. Ok, tengo Java backend, mi función serverless. ¿Qué hago además de un hello world? Entonces, yo podría hacer algo más interesante como por ejemplo procesamiento de JSON. Podríamos tener, por ejemplo, una clase estática para definir el tipo de edad. A esta llamémosle entrada, para que sepamos de qué se trata. Y podríamos tener aquí public string nombre y public string país. Ok, ya tenemos un modelo de edad. Y podría tener una segunda clase denominada respuestas. La cual va a tener public string, salud. Entonces, yo ya podría recibir un formato más complejo, supongamos que en JSON, y producir un resultado más complejo nuevamente en JSON. ¿Cómo lo hago? El proyecto FEN automáticamente se va a encargar de convertir tanto la entrada como la salida desde JSON hacia Java y desde Java hacia JSON en el caso de la salida. Entonces, voy a cambiar ligeramente el tipo de dato. Este es de entrada. Y podríamos quitar entonces la validación. Vamos a simplificar el código y decir, por ejemplo, resultado o respuesta. Res es igual a new respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Un saludo. Que yo voy a crear a partir de combinar demo.cloud.function Con la entrada de input.nombre. Yo podría enviarle un JSON complejo, utilizar solo algunas opciones. Y por último, envío de vuelta a res. Entonces, así como hubo un string que funcionó, envío de vuelta un objeto complejo. Ok. No me salgo del concepto de serverless. Es una pequeña función. Estos pudieron estar en sus propias clases. Pero la idea es que mi función que está declarada en el manifest file. Yo pueda venir, publicarla, ejecutar el handler y que esto se ejecute nuevamente dentro de FENG. O incluso se pueda ir hacia alguna nube. Y así como cambié la funcionalidad, puedo cambiar el test o podría ignorar el test si eso es lo que ustedes quieren hacer. Entonces, la ventaja del proyecto de FENG es que la biblioteca también me permite hacer llamadas de tipo REST. Por ejemplo, yo podría crear un body un poco más complejo. Pareciera que así está bien. Invoco el handler y mi resultado debería de ser un objeto que tenga salud. Vamos a copiar este objeto para que sea simple. Entonces, y si se va a desplegar. Más que todo. Entonces, puedo validar a nivel local con Maven. Veamos si compiló. Entonces, no compiló. Me dice que hay una diferencia. Entonces, se recibió un espacio. Los espacios siempre nos perjudican. Ok. Entonces, mi función está más que lista. Nuevamente, invoco FENG y le digo FENG, por favor, en el contexto que estás configurado, que en este momento es local, desplega la aplicación denominada demo-sig-faz. Y por favor, no publiques esta imagen en Docker Hub. Publicala única y exclusivamente en local. Se va a tomar el código fuente. Se compila. Se ejecutan los tests. Se crea el contenedor en Docker. Y queda dentro del almacén de imágenes. Para que se pueda utilizar directamente desde FENG y yo le pueda colocar sus propios triggers. Entonces, podríamos ahora sí regresar al administrador de FENG. Vamos a mostrarlo en pantalla. Y en el administrador de FENG, yo tengo la versión Java backend 0.0.4 y ejecuto la función con un payload. Podría ser que el nombre ahora sea Paco y su país sea México. Y veamos cuál es el resultado de la función. Entonces, si eventualmente el payload no está funcionando, vamos a recibir este status 502. Pero si el payload llega a funcionar en el momento que yo esté publicando la aplicación, debería de no tener ningún inconveniente. Entonces, podríamos poner, por ejemplo, Paco. Vamos a ver si... ¿Sabes que aquí le faltaba una comida? El nombre. Y ahora me dice, saludo, Demo Cloud Function, Paco. Entonces, ya no solamente recibe texto, sino ya es capaz de utilizar, procesar y devolver un comportamiento con JSON. Que es el lenguaje universal para intercambio de información. Bueno, ¿qué es lo que nos queda? Podríamos ahora intentar publicar esta función en una nube. Y para esto, yo sí voy a utilizar Oracle Cloud. Porque es la nube a la que yo tengo acceso en estos momentos. Y me parece una buena opción. Todo lo que yo acabo de hacer, no depende de la existencia de una nube. Pero si su nube es compatible con el proyecto de FEM, como es el caso de Oracle Cloud. Yo puedo venir y desplegar directamente dentro de Developer Services, mi función serverless. Acá, por ejemplo, puedo ir a aplicaciones. Y noten que la aplicación que yo creé en local, también se puede crear en remoto. Por ejemplo, aquí existe DemoSig Function as a Service. Y dentro de Function as a Service, yo puedo tener diversas implementaciones o diversas funciones. De nuevo, una aplicación es un contenedor para una función. Yo tengo previamente publicada la función, porque esto puede llevar tiempo para publicar. Pero sí les voy a mostrar cuál es el proceso. Cosas que deben de tener en cuenta. Cada una de las funciones necesita un balanceador de carga que se puede provisionar dentro del mismo Oracle Cloud. Y este balanceador de carga va a tener una dirección IP pública o un nombre de dominio público. Al cual ustedes pueden acceder y hacer su plan de despliegue al momento de gestionar su aplicación. Entonces, voy a mostrarles dónde se ejecuta esa configuración. Vamos a Developer Services, Gateways. Y dentro de Gateways, existe un gateway denominado Tools, que tiene todas las reglas de ruteo de los despliegues. Por ejemplo, mi nueva función se llama DemoSigFaAs como aplicación. Dentro de DemoSigFaAs pueden vivir n cantidad de aplicaciones. Pero lo más importante es que puedo tener reglas de cómo se rutea. Si yo veo las rutas, al momento que yo invoque a diagonal Java Backend con el verbo post HTTP, esto va a invocar una Oracle Function. Que es una función implementada con Fn y Docker. Eventualmente, aquí podría seleccionar una función diferente. Yo ya tengo seleccionada la función Java Backend. Y la idea es que, así como en local yo le estoy enviando un post con JSON, en remoto yo puedo, a través de Oracle Cloud, enviar al gateway el JSON. El gateway detecta que necesita el Java Backend. Y Java Backend, si no está en ejecución, se invoca inmediatamente. Y si ya lo está, solo se ejecuta nuevamente la lógica de negocios. Ahora bien, esto es un poquito más difícil de probar. Entonces, lo voy a probar directamente en Postman. Pero, lo importante es que mi gateway tiene una URL. A través de esta URL yo puedo llegar a mi función serverless. Entonces, la voy a colocar dentro de Postman. Es la que yo tengo acá. Tengo que copiarlo correctamente. Hasta acá. Y voy a invocar un verbo Post, el body y el nombre. Colegio de Ingenieros de Guatemala. Como esta función serverless no está en ejecución desde antes de la demostración, debe de tardar algunos segundos. Entonces, noten que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La primera vez puede tardar hasta 15 segundos, dependiendo el lenguaje de programación y la cantidad de memoria que ustedes le asignen. Así como lo invoco en remote, podría nuevamente probar hacer la llamada en local para finalizar la demostración del día de hoy. Entonces, podríamos decir que llamar al trigger desde la aplicación. O puedo ver cuál es el endpoint que se generó al momento de desplegar. Entonces, ¿cómo obtengo el endpoint? Entonces, yo digo fminspect la función, que es java backend, de la aplicación. Demo, sig, paz. Entonces, me dice en localhost, la aplicación se encuentra desplegada actualmente en la siguiente URL. Obtengo el JSON y los posts que envíe a la nube, una vez que ya está aprovisionada la función serverless, la nube también ya me está respondiendo. Entonces, resumen de esta presentación. Número 1, serverless es la tendencia. Una vez ustedes están capacitados para utilizar serverless, en teoría es más simple desarrollar múltiples funciones. Que un microservicio con muchas funciones. Número 1. Número 2. Hay básicamente dos formas de hacer código serverless. Con plataformas cerradas o con plataformas abiertas. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Hoy les mostré únicamente una de las múltiples plataformas abiertas que existen. Y mi código que funcionó en local, únicamente con una instalación serverless. Funcionó en remoto, utilizando Oracle Cloud. Entonces, noten que la invocación tardó la primera vez. Pero de aquí en adelante, la función ya me está diciendo, Demo Cloud Function del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Es una función súper simple, pero eventualmente podría tener funcionalidades más complejas. Y pues, esto sería todo. En resumen, el proyecto FEN es open source, basado en Docker, es políglota. Y tal como lo vieron en la demostración, se puede ejecutar tanto en entornos on-premise, como a través de Oracle Cloud Functions en Oracle Cloud. Esta fue la demostración. Si les interesan todos y cada uno de los pasos, hay una muy buena publicación en el blog de Oracle Devs, que es la cual yo me base para hacer la demostración. Y pues, esto sería todo por el día de hoy. Entonces, si no hubieran preguntas, creo que procedemos al cierre.